San Esteban en Jerusalén, San Lorenzo en Roma, San Vicente en Valencia. El gran mártir de Occidente. Es también un testimonio precioso y lecuente de la muerte del santo... ...de la resurrección que él esperaba y que aconseguía. Este sábado a las diez y media estreno del reportaje... ...en Encuentros Televisión Mediterráneo... ...y también en archivalencia.org. Gracias.